Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. El dolor puede ser muy difícil de manejar, pero muchas veces cuando creamos una imagen mental de nuestro sufrimiento, tendemos a empeorar ese dolor. Es decir, cada vez que sentimos esa sensación, la acompañamos con un pensamiento negativo a nivel consciente y subconsciente. En el ejercicio de hoy, cambiaremos esta imagen mental que se ha creado con el dolor, por una visualización agradable que mejore nuestra relación con él y las sensaciones del cuerpo. Esto nos permitirá aceptar, en lugar de luchar y sufrir. Asegúrate de estar en una posición muy cómoda. Acuéstate de forma que ninguno de tus músculos esté activado o tenso. Permítele a cada parte de tu cuerpo descansar y sentirse completamente relajada durante el episodio. Empieza por hacer cinco respiraciones profundas para relajarte aún más. Inhala completamente y déjalo ir. Inhala completamente y exhala. Inhala todo lo que puedas. Inhala todo lo que puedas. Y déjalo ir. Sintiendo que una ola de relajación te invade. Una ola de relajación te invade. Inhala profundamente y exhala. Por último, inhala completamente y exhala. Sintiendo que cualquier tensión se afloja y que tu cuerpo se siente extremadamente relajado se siente extremadamente relajado. ¿Puedes notar la calma a raíz de esas respiraciones? Deja que tu respiración se calme y fluya de forma natural. observa. Observa cómo tu cuerpo respira sin que tú hagas nada en absoluto. Empieza a sentir cualquier sensación que asocies con el dolor. Tráelas a tu mente y permite que las sensaciones se multipliquen. Estás a salvo y en un lugar seguro. Nada te va a lastimar. Pon toda tu atención en estas zonas. Siente realmente su posición exacta y la calidad de las sensaciones. ¿Cómo es el dolor para ti? Describe cada detalle en tu mente y luego siéntate con él. No hagas. Solo siéntelo. Ve cómo las sensaciones van cambiando. Ahora cambia tu enfoque y trae a tu mente una imagen de un lugar al que te guste ir que sea muy tranquilo y pacífico para ti. Admíralo con colores muy vivos y comienza visualizando todos los aspectos físicos de este lugar. ¿Dónde estás? ¿Qué ves cuando miras hacia arriba? Fíjate en todo lo que aparece cuando levantas la vista. Ahora mira hacia abajo y a tus pies. ¿Qué aspecto tiene el suelo debajo de ti? Distingue más detalles. ¿Está muy oscuro o hay mucha luz? ¿Qué hora del día es? ¿Por dónde entra la luz del sol en tu imaginación? Observa todas las cosas bonitas que hacen que este lugar sea tan agradable para ti. Haz que surjan las sensaciones que te da este bello lugar. Siente el suelo. Toma conciencia de la temperatura de este lugar. ¿Hay olores allí? ¿Hay sonidos? Para relajarse aún más, toma conciencia de lo que estás haciendo. ¿Te sientas y te relajas o caminas y exploras? Imagínate completamente relajado y feliz. Ten la seguridad de que este lugar está siempre a tu disposición tenerte a salvo si necesitas huir del dolor. Inhala otra vez lenta y profundamente. Y al exhalar, te sientes en completa paz contigo mismo y con todas las sensaciones de tu cuerpo. Mientras hablo, estás cambiando las imágenes mentales asociadas a tu dolor. Lo hiciste excelente. Siempre que te sientas abrumado por las sensaciones de tu cuerpo, repite este ejercicio para aceptar el dolor y cambia los pensamientos asociados a él. Descansa. ¿Feliz de la muerte? No. No. Amén. Amén.